Hoy estamos en Busturialdea, quizá el ejemplo paradigmático de las políticas de los últimos años de Vizcaya, que se han llevado en Vizcaya, es una comarca en la que la industria ha ido en declive en favor del tercer sector. Es una comarca en la que acceder a la misma, bien mediante transporte público, bien mediante carretera, en fin, es difícil, no, es dificilísimo y los vecinos y vecinas de esta comarca se juegan la vida todos los días en ello. Creemos en una Vizcaya equilibrada, equilibrada en cuanto a riqueza, en cuanto a transporte público, en cuanto a todo tipo de cosas. Vizcaya tiene que ser un territorio equilibrado y vamos a apostar por ello y abogamos por ello. No puede ser que vivir en una o otra comarca de Vizcaya suponga tener mejor o peor calidad de vida. Desde el 2011 tengo la oportunidad de ser la alcaldesa de mi pueblo y en estos ocho años lo que hemos procurado es poner el foco en la forma de gestionar, en la forma de hacer política. Consideramos que las administraciones locales es la administración más cercana que tiene el ciudadano y por lo tanto las formas de hacer son muy importantes para que el ciudadano gane confianza y que la administración gane prestigio en cuanto a su gestión. Lo que hemos intentado es hacer una gestión transparente y cercana al ciudadano. Creemos que ese es el secreto para hacer bien las cosas, ese es el secreto para hacer la política de otra forma, esa es nuestra forma de hacer y eso lo hemos intentado durante estos últimos ocho años. Afortunadamente el Consejo de Europa también nos ha reconocido el buen hacer y nos ha dado un premio también y al final lo que hemos visto es que no solamente es importante hacer las cosas, sino cómo las haces y nos hemos centrado en eso. En estos momentos en plena campaña electoral lo que vemos es que hay dos modelos, uno lleno de promesas incumplidas que hemos escuchado también durante muchos años, muchas promesas para este pueblo y para esta comarca y han sido incumplidas una y otra vez. Ese es un modelo y el otro es el que ofrecemos nosotros, que es desde la cercanía y con administraciones cada vez más transparentes hacer una gestión excelente. Esa es la vía, ese es el norte, esa es la dirección que hemos marcado y el equipo de EH Bildu en Bermeo va a trabajar en esa dirección. ¡Gracias!